Yo soy voluntad, por eso pido permiso, este año de la cabra, tenga la fuerza, el poder, la salud y el amor. Para que las pruebas, para que las hadas, nunca se rigen, nunca se rigen. ¡Para adelante, para adelante, para adelante! Gracias por ver el video. El año pasado fue para empezar a afincar, construir relaciones sociales, comerciales, amorosas, afectivas, escolares. Este año es el año de solidificar y levantar la cosecha. Todo lo que se haga en este año es para beneficio de todos. Es una derrama, es como una cascada. Bendiciones, abundancia, salud, trabajo. Quienes no se han casado, pueden buscar. Este es un año propicio porque es para un matrimonio duradero. Al ser madera es expansión, crecimiento, da frutos. Entonces este año para los solteros y solteras es un año idóneo. Representa el reino imperial celeste, donde moran los dioses. Esto es cuando nosotros vemos la danza de los dragones. Es para derrochar abundancia. Es como cuando una nube llueve y siembras. Eso beneficia tu cosecha. Eso es toda clase para bienes, salud, prosperidad, amor, abundancia, tranquilidad. Eso es parte de lo que representa. Generalmente se empiezan hacia la izquierda, que en la cultura china significa el universo. Luego sigue a la derecha, que quiere decir la tierra. Y el centro que es uno mismo. Se crea esa conexión entre los tres. Yo bailo más lo que son los leones chinos. Para mí significan muchas cosas. Entre ellas todos los movimientos tienen una simbología. Y al comprenderlos, comprendes la cultura china. Es tanto cultural, deportivo. Crean ese enlace cultural y el deportivo. Y se crea también como un respeto hacia lo que haces. Tenemos danzas festivas, tenemos danzas de rituales. Entonces, dentro del festejo lo que hacemos son danzas de ritual festivas. Para darle la bienvenida. Aparte, el dragón y los leones se encargan de ahuyentar la mala energía. Es más archía a los espíritus negativos. Vale mucho la pena conocer otras culturas, ya sea la china o la que sea. Te enriquece mucho espiritualmente y culturalmente. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.